¿Cuál es el resultado? Sí, lo ganan ellos los partidos, lo tengo claro. El domingo es el día que se juega, ahora se juega tanto. Es el día del jugador. Al final, en Traor, lo que te queda es aportar. Tienes tres cambios, tienes unas directrices. Es cierto que la gente que salió del banquillo aportó mucho, pero fueron de esos días en los que los cambios, además de verlos, también es verdad que no quité a gente que estaba haciéndolo mal, porque el equipo estaba bien, pero sí que la sensación de que con energía, con frescura íbamos a encontrar más espacios y gente con... Pues como salieron, salieron de gusto verlos. Al final, como le he dicho Álvaro, entrenando también como entrenas, la recompensa te tiene que llegar. Ese es un ejemplo, pero Pablo igual, Emi, por supuesto. La verdad es que muy contento con todos. Bueno, me ha condicionado pensando en los cambios, porque como además Noblejas, que ha ido claramente de menos a más, además lógicamente por la tensión y todo, yo le veía que incluso a nivel físico tenía mis dudas al final de que aguantara bien, pero ha aguantado. Pero sí que el tercer cambio me lo quería guardar pensando en la posibilidad de tener que incluso que hubiera podido haber una segunda amarilla, porque estaba muy condicionado. Bueno, afortunadamente aguantó bien, pero sí que en parte sí que condicionó el retrasar un poco alguno de los cambios. Sí, es que tenemos, yo lo digo con sinceridad, tenemos buena plantilla y lo bueno que tengo, que es una complicación para mí, es que el nivel es muy similar, porque dejo sin vestir a un muy buen jugador como es Moy, que es de ese corte. En fin, que al final donde unos ven a Pablo, y yo también lo veo, porque sé que es el jugador, sé qué jugador es y sé lo que nos puede dar, también me da mucha rabia tener que dejarme a Moy fuera, pero no me caben todos. Todos van a tener su momento, estoy convencido, todos van a aportar mucho al grupo y la ventaja que tengo es que, aunque se me caigan dos o tres, aunque tengan baja forma, que la tendrán durante la temporada, dos o tres, no pasa nada, porque hay gente detrás que está muy bien. Pablo empezó con algún problema ya físico, se ha recuperado, entrena muy bien y al final cuando sale, pues aporta lo que es, un jugador de mucha calidad, con mucho criterio y que además en ese momento nos ha dado lo que necesitábamos. Sinceramente, y el que me conoce sabe que lo digo en sinceridad, me pilla tan lejos que es imposible, pero aunque lo viese cerca, yo soy de los que cuando nos han perjudicado, o se dice que nos han perjudicado, no comento nada a los árbitros, en este caso desconozco la jugada como ha sido, o sea, la he visto pero no lo sé, tampoco voy a hablar de los árbitros, es un tema a interpretar por vosotros y yo respetarlo. Sinceramente, el partido, creo que respecto a la propuesta del Levante, era el que habíamos tirado de inicio, pero es verdad que nos costó, nos costó encontrar las bandas, ellos con un sistema de cinco detrás teníamos mucho carril, pero como he dicho antes de Noblejas, le costó mucho al principio, cometió algunos errores, le entró un poco de nerviosismo y al principio no nos aportó, fue claramente de menos a más. Con Damián igual, en la segunda parte hemos visto a Damián constantemente en el lateral del área, mientras que en la primera parte no, y el partido estaba por fuera. Cuando han cambiado el sistema, curiosamente, con más jugadores en banda, hemos encontrado mucho mejor el espacio por fuera. Bueno, la verdad es que nunca lo sabes. Yo ya digo que creo que los jugadores tenían en la cabeza bien el partido, creo que lo llevaban bien, pero es cierto que a nivel de juego hemos jugado mucho mejor normalmente las segundas partes que las primeras. Y sí que es cierto, eso lo digo, porque tenemos muy buenos preparadores físicos, que el equipo físicamente está muy bien. Yo me gustaría que nos quitáramos esa mentalidad de los puntos de casa son más importantes, valen igual. Yo quiero que demos el salto, evidentemente me interesa mucho ganar delante de nuestra gente, que ha estado otra vez espectacular apoyando al equipo, pero sí que quiero que además de seguir siendo un equipo fuerte con el apoyo de los nuestros, fuera tengamos la misma ambición que hemos tenido hoy. Eso es el salto un poco que uno espera mentalmente. No hemos hecho nada, hemos ganado un segundo partido, seguimos estando en una situación que ahora mismo subes y bajas puestos sin darte cuenta, tenemos que ser ambiciosos, pero trasladar esa ambición también fuera, pensando, viendo los resultados de los equipos, que hoy en día gana cualquiera en casa de cualquiera. Y nosotros tenemos calidad para ir a un campo difícil como vamos a ir a Vigo el viernes y por qué no pensar en ganar. Y esa es la idea que yo quiero trasladar al grupo.